Este es un trabajo a solicitud y a pedido de los chicos de la Facultad de la Cátedra de Accesibilidad al Medio Físico Diseño Universal. Como ellos hacen trabajo de crear conciencia, han armado una página muy linda que se llama Conciencia Salta y el trabajo consiste, ellos ya hicieron el recorrido de las peatonales, donde hicieron el trabajo de las barreras con que se encontraron. Después hicieron el trabajo, lo que sería accesibilidad, cómo aplicarían la accesibilidad en las peatonales. Entonces ahora este es el trabajo final, donde han hecho afiches de concientización y donde van a pasar ellos mismos explicando cómo harían la accesibilidad en las peatonales. ¿Por qué? Y siempre nos acompañan personas con discapacidad que son los usuarios y ellos tienen muchos problemas. Nosotros trabajamos mucho en la autonomía de las personas, trabajamos en la inclusión y trabajamos en el diseño inclusive, en el diseño que no discrimina, sino incorpora, trata de incorporar al 100% de la población. Se puede hacer todo lo que se quiera, pero tiene que tener un recorrido accesible, claro, con señal táctil de alerta, con piso guía direccional y sobre todo la comunicación, la información, la señalética. No nos olvidemos que si yo entro a una peatonal y viene una persona ciega, sería lindo tener una maqueta táctil de alto relieve que le indique por dónde ir. Estamos apoyando esta movida de concientización de los futuros arquitectos que nuestra provincia y nuestra ciudad va a tener y qué bueno es concientizarse ya desde el vamos para tener una ciudad como para todos. De esta manera, como institución, como personas con discapacidad, queremos apoyar este trabajo, transmitirle nuestras inquietudes, porque son ellos el futuro un poco de sacar toda esta barrera que todavía la tenemos. No solamente el transitar hoy a esta peatonal, sino acá tenemos un ejemplo, en esta gran confitería que tenemos en la esquina, si uno de nosotros que está en la ciudad de Rueda quisiera ir al baño, no lo puede hacer, porque el baño está arriba, ¿no? Y hablamos de una ciudad, de una provincia insertada en el mundo del turismo, entonces eso también es turismo, el discapacitado también hace turismo, ¿no? Entonces creo que tenemos que preparar y concientizarnos, no molestarnos, no molestarnos, yo creo que los funcionarios están obligados y están para escuchar a quienes trabajan diariamente, en este caso por el tema de la accesibilidad. La inclusión tiene que ser que se escuche, creo, creo, escuché, escuché que a temprana hora el secretario de Obras Públicas pasó por esta peatonal. Me hubiera gustado que nos hubiera esperado, porque yo lo convoqué para que participe y camine con nosotros. Nosotros no queremos realmente, lo digo personalmente, ¿no? Si Jorge Guantay no quiere molestar a nadie, simplemente transmitir de poder corregir los errores que se pueden corregir en el momento, ¿no? Y la accesibilidad, nosotros no solo vamos por el tema hoy de las peatonales, estamos también preocupados con la accesibilidad al transporte del discapacitado. Y ese otro tema, bueno, en otro momento lo hablaremos. La subida, digamos, o sea, no hay tanta, digamos, por acá. Si yo sí tengo que pedir ayuda, o sea, para que me ayuden a subir, para seguir viniendo, o sea, digamos, para el centro. ¿Y cuida la salida? Sí. ¿Y cómo haces? ¿Toma la razón? Y pidiendo ayuda, sí, a alguna persona que quiera ayudar, así. Y a veces se me torna muy incómodo, digamos, pedir ayuda. Nosotros lo que hicimos con esta cátedra fue analizar específicamente qué cosas era lo que a ellos les afectaba, a todos los discapacitados, ya sea discapacitado visual, auditivamente, señores en silla de ruedas como los señores. Vinimos a analizar la peatonal y vimos muchas dificultades que se encontraban cuando, no sé, en el andar diariamente de ellos. Entonces, bueno, nuestra idea es esta, hacer una campaña como para que se los tenga en cuenta y para darnos cuenta que ellos son personas igual que nosotros y que tienen exactamente los mismos derechos que nosotros. Entonces, bueno, es esa básicamente nuestra idea, que se los pueda respetar y que se los tenga en cuenta a la hora de diseñar. Ahora se está reconstruyendo todo, entonces eso también es una dificultad porque, obviamente, que encontrás hasta piedras en el camino que te dificultan totalmente. Pero, bueno, después también lo que pudimos observar son, no sé, los faros de las luces mal puestos, los banquitos no están diseñados para una persona que pueda sentarse, que tenga la más mínima dificultad. Una persona más grande no se puede ni siquiera sentar porque no tiene la manera clara, no tiene los apoyabrazos, entonces no lo puede hacer. Nosotros sacamos fotos, ponele, lo de los banquitos, habíamos sacado fotos, era hasta gracioso porque veíamos, no sé, cuatro personas en un banquito que no tenían ni un apoyabrazo, o sea, no tenés un camino marcado para una persona ciega. Entonces, bueno, va eso nuestra campaña. Gracias. 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 Gracias.